¡Suscríbete al canal! Todos los impuestos, ojalá, ojalá hubiera que no lo pagara, aquí lo pagamos todos. ¿Tú no crees que sea excesivo? No, no me parece excesivo, haría unas compensaciones al revés, subiría más, por ejemplo, a las pensiones más bajas, haría algún tipo de correcciones, pero jamás me oirás a mí decir, no, ese de ahí, maldita sea, está cobrando más. No, no, lo que hay que hacer es subir los sueldos. ¡Suscríbete al canal!